Antes que todo tenemos que limpiar la cara o las manos porque normalmente los lentillos solares o seniles están en las manos, sobre las manos y sobre la cara. Por ejemplo, lo vais a tener, por ejemplo, el gel durante una media hora, si por ejemplo podría afectar hasta este nivel. Es importante porque es un gel con ácido glicólico de muy alta calidad, es el Sun Free Mover, para quitarlos de forma efectiva y segura en tu casa misma. Y el Sun Free Mover no podría ser más barato de lo que es ahora. En este video vamos a ver cómo funciona el Sun Free Mover para quitar los lentigos solares o los lentigos seniles. Que es decir, las manchas negras, estas, solares, las manchas de hiperpigmentación debido a exposición solar o la hiperpigmentación debido a senilidad, a edad un poco más avanzada. Como ya hemos visto, hay muchas maneras de quitar estos lentigos solares o lentigos seniles. Ahora, en este video vamos a ver cómo vamos a utilizar el gel Sun Free Mover para quitarlo. Digamos, supongamos que ese es el lentigo solar y ese es el lentigo senil. Como ya vimos en otros videos, el lentigo senil normalmente tiene más hiperpigmentación por el nivel dérmico y también por el nivel epidérmico. Mientras, en el lentigo solar, la hiperpigmentación normalmente está solo a nivel epidérmico y un poco a nivel dérmico. Entonces, es mucho más fácil quitar un lentigo solar que quitar un lentigo senil. Entonces, antes que todo tenemos que limpiar la cara o las manos porque normalmente los lentigos solares o seniles están en las manos, sobre las manos y sobre la cara. Después de haberlo limpiado la cara o las manos, lo vamos a secar y le vamos a poner el gel Sun Free Mover. Aquí, si por ejemplo, esta es la piel, el gel va a tener un grosor que vamos a representar aquí. Pero, ¿por qué es importante este grosor? El grosor es importante porque el gel tiene un 70% de ácido glicólico con vitamina A. Es importante porque es un gel con ácido glicólico de muy alta calidad y también funciona mucho mejor de otros productos con ácido glicólico de la misma concentración. Si tenemos un grosor aquí, lo que va a pasar es que normalmente lo que va a tener reacción química con la piel es la parte que está en contacto directo con la piel, es decir, esa que está cerca. Pero conforme que el ácido glicólico del gel va a reagir con la piel, se va a neutralizar. Pero todavía en esa parte de arriba del Sun Free Mover todavía hay ácido glicólico que por osmosis va a reaccionar con la parte de por debajo y así. Entonces, con el Sun Free Mover vais a tener mucho más reacción química natural, claro, porque es ácido glicólico que es un producto natural, que es lo que vais a tener con un mismo producto de la misma concentración, pero en formado líquido. En eso y eso os consente de tener un producto sobre la piel que va a reaccionar más cuanto más tiempo lo vais a quedar sobre la piel. Entonces, para repetirlo, que es muy importante, la peculiaridad del Sun Free Mover es que el Sun Free Mover va a tener más efectos conforme que lo tengáis más tiempo en contacto con la piel. Entonces, si queráis un nivel ablativo mayor lo vais a tener más tiempo sobre la piel. Bien, entonces, si por ejemplo queráis un nivel ablativo, digamos, bastante bajo lo vais a tener una media hora. Si queráis tener un nivel ablativo más alto, si por ejemplo lo vais a tener, por ejemplo, el gel durante una media hora, si por ejemplo podría afectar hasta este nivel dérmico, si lo vais a tener durante dos horas, vais a afectar un poco más en fondo del nivel dérmico. Si por ejemplo una hora el efecto está hasta aquí, por ejemplo, es un ejemplo, dos horas podría ser hasta aquí. Eso es simplemente un ejemplo. Entonces, conforme que vais a tener la duración del gel más tiempo sobre la piel, mayor va a ser el efecto del producto sobre la piel. Entonces, cuando vais a quitar las manchas seniles o manchas solares, vais a hacer más o menos aplicaciones hasta que vais a quitar esas manchas seniles o solar. Lo que quiero decir es, si por ejemplo le vais a hacer tres aplicaciones de tres horas, por ejemplo, vais a tener mejores resultados si vais a hacer tres aplicaciones de una hora cada una. Entonces, es muy importante de clarificar este concepto, que el tiempo de aplicación del Sun Remover es proporcional al poder de penetración del Sun Remover mismo dentro de la piel. O al nivel del peeling que vais a tener. Cuanto más tiempo lo vais a tener el Sun Remover sobre la piel, más potente va a ser el efecto peeling. Entonces, normalmente con el Sun Remover vais a hacer antes que todo una aplicación de 10-20 minutos para acostumbrar a los efectos del Sun Remover. Y después lo vais aumentando, que es el tiempo de aplicación, después de la primera aplicación. Hasta que vais, antes que todo, a quitar las manchas solares. Y después de unas aplicaciones, normalmente por lo medio en cinco o seis aplicaciones, vais a quitar las manchas seniles en la mano y también la cara o en el cuello. Es importante entender que con el Sun Remover vais a tener resultados mucho mejores que en los peeling cosméticos de concentración más o menos igual de ácido glicólico en formado líquido. Porque apunto por este grosor que vamos a tener con el gel. Si queráis quitar esos lentigos solares o lentigos seniles de forma segura de tu casa, ¿qué estáis esperando? Compréis el Sun Remover para quitarlos de forma efectiva y segura en tu casa misma. Y el Sun Remover no podría ser más barato de lo que es ahora. Es muy fácil de comprar porque el Sun Remover lo vais a comprar directamente por esa página web, sunfelasmaremover.com y vamos a entregarlo directamente a tu casa en cualquier parte del mundo. Y si después tengáis cualquier pregunta, estamos aquí por WhatsApp a su disposición para responder a cualquier pregunta que ustedes tengáis.